y ya tanto y si se costaba pensando en eso hasta el punto de dólares lo voy a predicar lo voy a predicar y si esto es correcto de una otra manera de una otra manera yo voy a tener el millón de dólares en algún día lo voy a hablar lo voy a predicar entonces preparó todito su sermón pues de cómo predicar el tema y todo lo que tenía y en la mañana sale ya pues había estado toda noche y se levanta y huye voy al culo cuando llega se olvidó todas sus notas y olvidado pero fue mejor porque la nota había preparado ciertas cosas y lo había leído de repente en cambio este se lo habló completamente porque tonto lo pensaba que lo tenía todo de memoria y lo presentó también dijo esto está mal la educación así 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 pero debería ser así 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 y el coste es esto si yo tuviera el millón de dólares yo haría esto y el resultado sería este lo presentó clarito con todo con todos los datos listo dijo me quito eso de encima ya me quito de me desahogo porque tantos años daba un tiempo que no lo podías y terminó que bien ya está cuando termina dice que va a un sermón terminaba ya lo dio lo presentó todo como listo ahí está listo cuando termina llega le dice alguien quiero hablar con usted y se va a la oficina a mí dice mire me gustó sus sermones un millón de dólares contaría su proyecto vaya mañana a mi oficina tendrás un millón de dólares para que haga lo que dice que va a hacer es como que me ha estado desesperando nada más que él se con quien se decida que pierde el miedo por eso dice la provisión está disponible pero nos falta la convicción definitiva clara precisa si en el mundo natural hay provisión que tal en el mundo de dios pero nos falta estar convencidos y no estamos convencidos porque no le estudiamos porque no sabemos el costo no sabemos el precio no sabemos lo que va a pasar el profeta dice porque es anzón porque es anzón logró recuperar el poder porque se puso a investigar porque lo ha perdido porque lo ha perdido y luego entendió dice que él había fallado que él era una persona con propósito en la tierra que tenía que dios tenía un objetivo para él y él había fallado a todo eso se acordó como su mamá le decía que su nacimiento fue sobrenatural la visitación del ángel el pacto con dios del nazareato y de todo cuando se asocia acordó y descubrió dónde estaba el problema y él dio cuenta que había fallado que había dado su fuerza dios nunca su corazón y que nunca había muerto a sus gustos a sus deseos egoístas y yo por eso el pueblo de dios se había perdido el privilegio de un gran ministerio que él pudiera haber ayudado a libertar el pueblo entonces san son descubrió que sí que si hay una forma de regresar pero me tendría que costar la vida sé que hay un precio he fallado me cuesta la vida pero también a cuantos va a salvar por eso lo planificó bien él no dio un golpe accidental él esperó esa reunión de todos los jefes de todos los líderes porque quería dar un golpe y estaba y sabía dice el profeta dice san son sabía qué pasaría si dios respondía a su oración el expresión cuál era el precio sabía lo que iba a pasar sabía lo que se requería para que dios responda pero entonces lo planificó bien por eso dice nosotros tenemos que tener a lo que queremos lograr tenemos que estudiarlo tanto hasta que lo tengamos bien planificado y de esa manera yo voy a saber que sabes que tú sabes de lo que estás hablando no sabía eso simplemente llamó al muchacho con seguridad todo porque dice cuando él tomó la decisión lo estudió todavía seguía seguía ciego y seguía sin poder seguía sin poder entonces él esperó el momento y ahora hoy es todo ahí tu comunión con dios se arregló se arrepintió de todo ello hasta que llegó la hora cuando vio le acércame las columnas y la vida muestra que se acercó a la columna y ahí pidió la fuerza él sabía exactamente cuándo pedirlo porque él sabía en el momento que la fuerza me venga hay un precio que hay que pagar y si yo lo recibo en la cárcel ahí voy a terminar y en la cárcel puedo matar unos cuantos guardias y ya está entonces dijo esta oportunidad lo voy a aprovechar a lo máximo pero minuciosamente la reunión el momento más contento el momento más alegre donde todos estén contentos y descuidados donde nadie se dé cuenta en esa hora de cuquilla me a las columnas ahora sí dios una vez más una vez más y cumplió su objetivo entonces qué es lo que pasa que nosotros no trabajamos en sinceridad en objetivos que dios nos propone en su biblia que dios nos propone en su mensaje que va a cambiar nuestra vida grandemente lo dejamos suelto no nos volvemos especialistas en ello para desmenuzar el costo que se necesita el tiempo y todo cuando nosotros estamos seguros en ello por eso el profeta mira cómo dios le iba a abrir los sellos sin que el profeta lo quiera desde el año cincuenta y seis él empieza a hablar que un día se abrirá el misterio de dios cuando predica en el año sesenta dice los siete sellos van a abrirse pero antes que se abran los siete sellos tiene que abrirse el libro de daniel mira él le empezó a estudiar minuciosamente qué escrituras faltaba que se iba a cumplir y cómo tenía que cumplirse y qué sencillo no podía accidentalmente a un neófito en ese tema o en desinteresado abrirse el misterio eso nos falta tomar una decisión de ser especialistas en las propuestas de dios para esta obra para nuestra vida para administrar mejor lo que ya tenemos nuestros dones las cosas que dios nos permite ver qué podemos hacer pero cuando le prestamos a dios ese proyecto definitivamente hará de cada uno dijo el profeta una obra maestra y él tiene como hacerlo tiene que hacerlo y quiere hacerlo sólo se requiere así de sincero minuciosamente examinar el costo porque nada se recibe por nada no se recibe algo por nada todo tiene un precio detrás si en este caso Sansón sabía si el hermano Banca también sabía el precio pero él escogió el camino angostos sabiendo lo que va a pasar pero dijo no fui rebelde a la visión celestial como Pablo Pablo sabía el precio sabía el costo por estudió minuciosamente dijo honro mi ministerio porque sé por qué predico así sé por qué voy al mundo gentil sé todo el plan y le puso ganas le puso pasión y el profético nunca ha habido prisionero como Pablo necesitamos decidir ser más especialistas en las promesas de dios para el pueblo para cada uno de nosotros en esta hora y vas a ver lo que va a pasar de que vayan a alcanzar pensando en qué quieren que tomen lugar en sus vidas Amén Más proyectos Amén